Ante ayer Llámame como prefieras Lamparita de lava, garbancito Mi mar, mi planeta Imposible azul Quéreme debajo de las cosas Bajo la vida misma Las confesiones oscuras Te arrullo mi ser A plena calle y viento libre Viento en ti, viento a mí Vendaval y calma tan aquí Siente lo que siento Vive lo que digo, resiste Me cuelo tan fácil Pronto me miras, irresistible y ayer Antes de ayer, anteayer y anoche también Oh, mátame a veces En el gesto de irte no sé a dónde Y no lo harías No te irías, ojitos de paz Esos ojos que no se irán Cosita dulce Encuéntrame en el medio Secuéstrame, derrite cada lugar Carita fina y mencióname Melodía, sol detente, mediodía Soy y tiéneme Una noche en tu cara, la cara de los besos La ciudad Pequeño, balafónico, increíble Nos teníamos crecientes Creciendo lento, tan arriba No lo olvido Te brillaba toda Sevilla Y teníamos tantas ganas Mi calor, mi garganta La cara de los besos 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 Lại los besos